Tú Llegaste a mi vida para enseñarme Tú Quisiste encenderme y luego apagarme Tú Te hiciste indispensable para mí Y Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor no lo conseguí No eras la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes Me hace daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte No me quedan ganas de sentir Que hoy estoy mejor Sin ti Y El tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No Y No 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 Es de sentir que hoy estoy mejor sin ti, que hoy estoy mejor sin ti.